¿Qué quiere, cuñazo? Abuela, abuela, abuela. Sean todos bienvenidos una vez más a Tito, Olgi, Noticia. Triste noticia en el día de ayer hacia el día de hoy. Se siente el género urbano de la República Dominicana por la pérdida de este gran ser humano, bastante conocida y conocido en el género urbano de la República Dominicana. Nuestra abuelita, que en paz descanse, Palín, la abuela de la Pico Consciente, que se tiró a la Pico Consciente como hijo, como padre, como abuela, en todos los sentidos que tú lo puedas imaginar. Pero en el día de ayer, Dios tenía un compromiso con ella y lo has dejado en este mundo. Aquí les voy a mostrar el video de Palín antes de irse de este mundo, ya que la Pico Consciente había subido un video a su historia de Instagram horas antes de lo sucedido. Pero déjame en los comentarios qué tú opinas, qué tú piensas sobre este último adiós que dio Palín junto a Lápiz Consciente. Ahí estuvimos viendo el último adiós de nuestra abuelita del género, que en paz descanse. En el día de ayer, Dios, su último adiós a este mundo. El ápiz consciente ahora mismo se encuentra destrozado. Realmente, el ápiz consciente se muestra bastante depresivo.